Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de quien diablos eres de la que el de la morena y vamos con el vídeo. Bueno, esto es de Editorial Titania, si no me equivoco, sí, porque es de Premios Titania, sí, Editorial Titania, tiene 700 páginas, tapa blanda con sobre cubierta, nos cuenta la historia de una chica joven que empieza a trabajar en una revista en la que se publican historias o investigaciones de fenómenos paranormales y ella empieza a ver un fantasma del cual se acaba enamorando, sí, la otra que se llama Duncan, que estaba buscando el nombre del fantasma, es una historia que a mí esa premisa me gustaba, que tuviese toque paranormal, que es lo que es romántica, pura y dura, no me suele gustar, pero como tenía ese toque de paranormal, pues me decidí a leerlo, además un amigo me lo había recomendado y me había dicho que me iba a gustar bastante, con lo cual me animo, me lo he leído en nada, creo que ha sido unas dos, tres semanas aproximadamente, me ha parecido bastante ameno, lo único que se me ha hecho bastante pesado es la historia de amor, ya que quizás he leído bastante sobre esta temática, de hecho tengo los libros por aquí arriba de ¿Quién mató a Alex?, estos dos, este lojo y este tipo azul lila, ahí, y quizás es una historia un poco bastante manida, lo que sí que me ha encantado es el resto, mucho fenomenología paranormal y demás, lo que ha hecho que se vea muchísimo más deprisa, además los capítulos no son largos, lo que es la ambientación también está genial, con los personajes te llevas a identificar, por lo menos si os gustan los fenómenos paranormales, a mí me ha encantado, además me ha parecido muy original la temática y ver cómo se realizan las investigaciones desde dentro. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.